Hoy puedo decir que el amor verdadero si existe, mejor compañero para compartir mi vida no pude elegir. ¿Sabes cuánto te amo? Cuenta el infinito. No, no hay nada mejor que probar un primer beso y más de ti. Veo tantos colores y todos mis sentidos estallarán de tanto amarte. ¿Cómo se puede sentir tantas cosas en tan poco tiempo? Y no morir, tú puedes hacer un gran nido en mi universo. Puedes hacer lo que quieras conmigo. Yo siento que tú me querís, como yo te quiero. Acuéstate a mi lado, esta noche te quiero vivir. Arrúllame, ahógame, apláztame, desármame, cómeme y fúmame. Amor inquieto, amor drogado, amor completo. Mi corazón es perfecto porque tú estás dentro de él. ¿Sabes cuánto te amo? Cuenta el infinito. Cada vez que yo te veo y que te pienso Siento que florezco, me duele estar tan lejos No es fácil que no estés aquí Y aún así puedes hacer lo que quieras de mí Yo siento que tú me querís, como yo te quiero Acuéstate a mi lado, esta noche te quiero vivir Arrúllame, ahógame, ahógame, apláztame, desármame, cómeme y fúmame Amor inquieto Amor drogado Amor completo Amor inquieto Amor completo